Hola amigos, soy Jessica y esto es Easy English. En nuestra última sesión hablamos de una simple presentación, pero en afirmative statements. Hoy vamos a hablar de negativas. Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre el presente simple, pero esta vez en oraciones negativas. Ok, comencemos. Para empezar debes tener en cuenta que para formular una oración negativa debes utilizar un auxiliar. Este auxiliar es do not, que en contracción sería don't. Y también tenemos el auxiliar das not, que en contracción sería dasen. ¿Correcto? Entonces, como has podido ver, tenemos nuevamente dos grupos. El auxiliar don't y el auxiliar dasen. ¿Cuándo voy a utilizar cuál? Muy simple. ¿Recuerdas que ya habíamos visto que separábamos a los pronombres en dos grupos? Pues esa misma separación la utilizaremos acá. ¿Qué quiere decir? Que con el auxiliar don't voy a utilizar los pronombres I, you, we, and they. Y con el auxiliar doesn't voy a utilizar los pronombres he, she, it. Es decir, la tercera persona. Third person. ¿Correcto? So, what is the form? What is the structure? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la estructura de mi oración? Muy fácil. Subject plus the auxiliar plus the verb in they's form. Las complement. Así es. Sujeto más el auxiliar que puede ser doesn't o don't. Don't o das. Más el verbo. Pero, ojo, en este caso vamos a utilizar el verbo en la forma base. Base form. ¿Y por qué ya no hago los cambios que hacía en afirmativo? Muy simple. Porque ya tienes un auxiliar. El auxiliar don't o das. Por lo tanto, el verbo va siempre en su forma base para oraciones negativas. ¿Ok? Más el complemento que puede ser opcional. Ahora, si yo quiero decir yo trabajo en... Yo trabajo en un colegio. Bueno, esto de aquí sería I work in a school. ¿Verdad? En oración afirmativa. Pero como estamos trabajando negativas statements, ¿cómo sería allí? Muy simple. I don't work in a school. Exacto. Utilizo mi auxiliar don't. ¿Por qué? Porque mi sujeto es I, primera persona. Entonces, I don't work in a school. Yo no trabajo en una escuela. Si yo digo... You clean the house on Mondays. Tú limpias la casa los lunes. ¿Cómo sería en negativo? You don't clean the house on Mondays. Perfect. Excelente. Entonces, como puedes darte cuenta después del sujeto, lo único que voy a hacer es añadir mi auxiliar en negativo y así ya tengo mi oración negativa. Qué fácil, ¿verdad? Ok, now let's see how to form negative statements with the third verse. Así es. ¿Cómo formamos oraciones negativas con la tercera persona? Muy simple. Si digo... He plays soccer. Él juega fútbol. ¿Cierto? Esa es una oración afirmativa. Recuerda que el verbo debe cambiar aumentándole la S. Si aún no has visto el video de oraciones afirmativas en presente simple, te estoy dejando el link en la descripción. Ahora, ¿cómo formulo esta misma oración en negativo? Pues muy simple. Lo único que tienes que agregar es el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Don't or doesn't? Para he. Muy bien. Es doesn't. ¿Ok? El auxiliar doesn't le voy a agregar después del sujeto. En este caso será... He doesn't play soccer. Ya estoy diciendo el no juega fútbol. Ya hice la oración afirmativa a negativa simplemente agregándole el auxiliar. Y recuerda que el verbo va en su forma base form. Ahora, si digo... Ella cocina en un restaurante. En inglés sería... She cooks in a restaurant. En negativo sería... She doesn't cook in a restaurant. ¿Correct? Ok. Ahora, dos ejercicios para que practiques. ¿Ok? Y me des tus respuestas. A ver. Si yo digo... They work in a bank. Ellos trabajan en un banco. ¿Cuál sería el negativo? Así es. They don't work in a bank. Perfect. Ok. Ahora, si digo... He washes the dishes. Él lava los platos. ¿Cuál sería el negativo? Yes. He doesn't wash the dishes. Excellent. That's great. So, that's the simple present tense in negative statements. Ok, friends. That's all for today. I hope you liked this video. Our next video will be about the simple present tense in questions. Ok. Interrogative statements next time. En el próximo video estaremos con la continuación de esta serie sobre el presente simple, ya que es una gramática extensa. Esta vez hemos hecho negativas y en un próximo video estaremos subiendo preguntas. Ok. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia para un próximo tema, no olvides dejarlo en los comentarios. Si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte. También me gusta el video y compartirlo con mis amigos. Síganos en nuestras redes sociales. De Facebook, Twitter y Instagram. See you. Take care. Bye, bye.